Qué alegría es estar en la casa del Señor, amén, gloria a Dios, es un gozo, es un privilegio el congregarnos y le damos gracias a Dios de ver caras por acá que nos están visitando, gloria a Dios, bienvenidos, le damos gracias a Dios porque nuestro Dios es grande, poderoso, misericordioso y fiel, amén, gloria a Dios Acuérdense que ahora al terminar el servicio vamos a tener un compartir en el comedor, la Biblia nos enseña que hay una bendición especial cuando el pueblo, cuando la iglesia a Dios se une, cuando la iglesia al Señor comparte, dice la Biblia mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Dice porque allí envía a Dios bendición y vida eterna, así que no se vaya rápido, quédese unos minuticos, quédese una media hora, otra horita, comparta con sus hermanos, comparta con la familia de la fe, amén, gloria a Dios Bueno hemos venido hablando unos temas muy lindos, los miércoles hemos estado tocando temas acerca de la familia, el domingo pasado mi amado estuvo compartiendo un mensaje acerca de la valoración hacia nuestros padres La importancia de nuestros padres, amén, lo que Dios nos enseña de cómo debemos honrar a nuestros padres y las diferentes formas y maneras de honrarlos, amén amada iglesia Bueno pues el Señor sigue hablando a través de su palabra y hoy el Señor ha traído un mensaje muy especial y es hablar acerca de esa paternidad pero la paternidad de Dios, amén Para que una vez más los que ya sabemos y conocemos que nuestro Dios es nuestro Padre y cuantos dicen amén Afirmemos esas enseñanzas en nuestras vidas, en nuestros corazones y aquellos que pronto no tienen muy claro el tema pues que el Espíritu Santo de Dios siembre esa palabra en sus corazones Y la iglesia del Señor dijo amén Cuentan la historia de un niño que iba en un avión y ese niño iba solito en ese asiento en el avión y resulta que había una tormenta terrible, había una tormenta, rayos, truenos impresionantes Y al haber esa tormenta tan fuerte entonces había muchas turbulencias, a cuánto les encantan las turbulencias en los aviones Aquí entre nos que no salga de acá, a mí me sucede algo muy extraño, o sea pues los comparto a ustedes que estamos en confianza, en familia y bueno Resulta que a mí, yo siempre me pido la ventanilla, a mí me encanta mirar el paisaje, me encanta mirar por la ventanilla y yo miro las nubes Y yo le doy gracias a Dios por su creación y me siento bendecida y privilegiada porque yo digo increíble Cuántas generaciones pasaron sin conocer lo que nosotros podemos ver ahora, porque miren a esas alturas uno ve las nubes, uno ve el cielo Bueno el cielo que podemos ver porque acuerde que son tres cielos, pero yo le doy gracias a Dios por eso que yo digo increíble Cuántas personas vivieron en esta tierra en otras generaciones pasadas y no había la base de un avión Entonces nunca tuvieron el privilegio y la bendición de ver las nubes que parecen algodones Me encanta la ventanilla, no me da vértigo, no me da nada, gracias a Dios oramos y todo antes de subirnos y todo Ay pero usted no me ponga a manejar aquí en un puente en Miami, que Miami está lleno de puentes Es impresionante cuando yo voy por las vías rápidas y me encuentro con un puente y no sé, o sea como no sé qué me pasa Pues aquí entre nos tengo que confesarlo, ya le oraba al Señor que me quite, porque no entiendo, porque no me da vértigo en las nubes Y si me da vértigo en un puente y entonces empiezo a sentir que los pies me hormiguean y no sé, como inconscientemente empiezo a ir quitando el pie del acelerador Y si iba a 60 empiezo a ir a 40 y si iba a 40 empiezo a ir a 20 y entonces empiezo a ver una fila atrás de mí en ese puente Y yo llego y lloro y lloro y mi mamá me dice, Amor Shurita, usted no mire para los lados, no mire el borde, usted mire la calle, mire las líneas Ese es el consejo que me da mi amado y entonces yo miro las líneas, pero yo miro las líneas, pero yo sé que voy en un puente Y entonces me da, pero bueno yo sé que ya el Señor me ha ido quitando eso, porque bueno si no imaginas aquí en Miami como maneja uno sin andar en todos esos puentes y todo Entonces este niño iba en ese avión, iba solito sentado en su asiento y una turbulencia terrible y ese avión se movía y se movía para allá Y la gente lloraba y la gente gritaba y la gente atemorizaba y el niño quietecito, tranquilito, jugando con un carrito que tenía Y las personas se asombran de ver que ese niño estaba tan tranquilo y entonces una de las señoras que iba en el vuelo O sea doña, no sé si era Tola o Maruja, pero era una de las dos que le gusta preguntar mucho Y entonces ella fue y se le acercó y le dijo pero niño no ves la turbulencia, no ves todo lo que está pasando Cómo puedes estar así tan tranquilo, no te da miedo y el niño levantó su carita, la miró y le dijo no, no tengo miedo Mi papá es el piloto, él sabía que estaba en muy buenas manos, amén Si tú tienes claro quién es tu papá, si tú tienes claro quién es tu padre celestial Tú vas a estar tranquilo y tranquila en las turbulencias de la vida, amén Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios Dice la palabra de Dios, vamos a primera de Juan capítulo 3 versículo 1 Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y dice así la palabra de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él Dice la Biblia mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, amén O sea que somos llamados hijos de Dios ¿por qué? Por el amor del Padre Yo sé que hay algunos que cuando escuchan hablar acerca del tema de la paternidad Les es indiferente porque no han tenido una relación terrenal con su padre, una buena relación O hay algunos que ni siquiera conocieron a su papá Entonces cuando escuchan la palabra padre lo que les viene a su mente o a su corazón Es como el sinónimo de abandono, de soledad, de sufrimiento, de escasez Porque según las estadísticas de iglesia yo sé que hay sucesiones Yo sé que hay jóvenes, hay adolescentes que les ha tocado crecer sin un papá terrenal No han tenido como una figura paterna, sólida Y son jóvenes que han salido adelante, que se han esforzado, que han trabajado, que han estudiado Pero esas son las excepciones porque la gran mayoría según las estadísticas está comprobado Y sobre todo aquí en los Estados Unidos las estadísticas son muy altas Acerca a las niñas, adolescentes que quedan embarazadas La mayoría, casi el 80% son niñas que vienen de hogares donde no tienen una figura paterna La mayoría de los jóvenes que caen en drogas, en alcohol y que llegan a las cárceles por cometer cantidad de delitos Son jóvenes que no tuvieron una figura paterna en sus casas, en sus hogares Y algo que me impresionó mucho y es que la mayoría de los hogares que sufren de pobreza extrema De, perdóname la expresión, hasta miseria Son hogares donde no está la figura paterna Donde le ha tocado a una mujer sola trabajar y entonces no le alcanza No le alcanza lo que gana para sus hijos, para pagar estudio, no les alcanza O sea que nosotros vemos estadísticamente como comprueba lo que la palabra de Dios nos enseña Y es acerca de la importancia de los padres en el hogar ¿Cuántos padres hay hoy acá? Amén, gloria a Dios y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Porque de verdad ustedes son bendición para su hogar y para sus familias Nosotros vemos en la palabra de Dios que a raíz de todo esto que está pasando Se ha incrementado mucho el espíritu de orfandad Se ha incrementado mucho ese espíritu de orfandad Jóvenes y jovencitas que se sienten abandonados, que se sienten huérfanos Porque no tienen un padre Y no solamente se sienten huérfanos sino que también son jóvenes Que se están levantando sin una figura de autoridad en sus casas Entonces en esta época hay una generación que se está levantando sin padres Imagínense Nosotros vemos que en la antigüedad habían dificultades en los hogares Sí, habían fallas en nuestros padres Sí, pero mal que bien el padre permanecía en la casa Así tuviera tres o cuatro sucursales Él atendía todas las sucursales Pero permanecía en la casa Porque sabía lo importante que es la figura del varón en la casa Pero hoy en día no, hoy en día no se está valorando lo que es el hogar Lo que es la familia, la institución Que Dios colocó acá en la tierra El modelo, el diseño de Dios Entonces vemos que se está levantando una generación huérfana Una generación sin padres En la Biblia nosotros vemos en el Antiguo Testamento Y encontramos solamente 15 referencias acerca de Dios como padre Póngale atención a esto iglesia Lo que el Señor me ha mostrado y todo lo que recibí en esta profundización Y en este estudio que estoy haciendo a la luz de la palabra de Dios 15 veces se menciona la palabra padre en el Antiguo Testamento Y esa palabra hace referencia al pueblo hebreo O sea Dios como padre pero del pueblo hebreo Del pueblo de Israel Solamente se menciona 15 veces en el Antiguo Testamento Pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento Esta revelación de Dios como padre para nosotros Se vuelve una evidencia abierta Se vuelve una evidencia total Y en el Nuevo Testamento Nosotros encontramos que la palabra padre aparece 245 veces ¿Será que Dios quiere revelarse a nosotros como nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que en el Nuevo Testamento 245 veces aparece la palabra padre Y esa revelación fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo El propósito, el plan divino de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra Era presentarnos a nuestro Dios como nuestro Padre Amén Y esa misión la cumplió nuestro Señor Jesucristo Por eso nosotros vemos como la palabra favorita de nuestro Señor Jesucristo Cuando hablaba de Dios era padre Padre, padre, siempre que él se refería a Dios papá Él se refería como mi padre, el padre Siempre era su palabra favorita Me llamó poderosamente la atención que en el sermón del monte Que todos lo conocemos, que es el sermón del monte Que lo encontramos en la palabra de Dios En el solo sermón del monte Encontramos 14 veces la palabra padre Y es guiada y dirigida por nuestro Señor Jesucristo O sea que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos al Padre Amén Él vino a mostrarnos a Dios en esa figura paterna Él vino a mostrarnos a Dios como nuestro Padre Celestial Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 26 Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús O sea que nosotros recibimos la paternidad de Dios a través de quien iglesia A través de quien De nuestro Señor Jesucristo Dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Todos tenemos una paternidad Nuestro Dios es nuestro Padre Eterno Y cuantos dicen amén Todos en la tierra tenemos una paternidad Así como una persona se le pregunta ¿Tú tienes un papá? Y de pronto la persona dice No, yo no tengo papá Pueda que no lo conozca Pueda que no se haya relacionado con él Pero el que tiene un papá Tiene un papá ¿O no? Porque ustedes saben Cómo vienen los niños a este mundo Entonces un hombre y una mujer Se unen y se ponen a hacer multiplicaciones Porque Dios le dijo Y se unirán y se multiplicarán ¿Sí? Entonces cuando un hombre Tiene, o sea Porque para la mujer es imposible Tener un bebé ella sola Ella necesita la ayuda de su esposo ¿Sí? Y lo mismo un varón Un varón es imposible que tenga un bebé Necesita la ayuda de su esposa Entonces todos tenemos una paternidad Aquí terrenal Pues déjame decirte Que todos tenemos una paternidad espiritual también Nosotros todos tenemos una paternidad espiritual Nosotros escogemos guiados por el Espíritu Santo de Dios Haciendo la decisión de fe Cuando recibimos a crecer nuestro corazón Y recibimos la paternidad de Dios Sobre nuestras vidas Pero existen dos paternidades espirituales Vamos a la palabra de Dios Vamos al libro de Juan Capítulo 8, versículo 44 Y dice así la palabra de Dios Vosotros sois de vuestro padre el diablo Wow, que fuerte O sea que el diablo también tiene que Hijos Ahí el Señor le está hablando A los judíos que lo rechazaron Ellos solamente decían Que Dios era su papá Pero es que es imposible Que Dios sea nuestro padre Si no aceptamos a su Hijo Jesucristo Y cuantos dicen amén Ellos rechazaron a Jesucristo Ellos no lo aceptaron Ustedes después lo pueden leer en su casa Todo Juan capítulo 8 Y entonces el Señor les estaba predicando Y ellos decían Lo que tú hablas es mentira Lo que tú hablas es falsedad El Señor Jesucristo dice Es que yo no hablo de lo mío Yo hablo lo que Dios me dice Que hablo Yo soy enviado de Dios Y ellos no le creían Ellos pensaban que era un profeta más Inclusive lo ofendieron Le decía que él era hijo ilegítimo Que él tenía demonios O sea lo ofendieron De una manera impresionante Entonces aquí ya el Señor Jesucristo Les contesta y les dice Vosotros soy de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De lo suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira O sea que hay dos paternidades espirituales Amada iglesia La paternidad divina Y la paternidad diabólica ¿Usted no le ha pasado que es eso? Usted quiere hablarle Compartirle a alguien de Dios Y esa persona no le recibe O esa persona no le entiende O esa persona le dice No es que vos con tu religión ¿Cuál Dios? Es que vos sos un fanático Es que vos ya sos exagerado Es que uno puede seguir a Dios Yo creo, yo creo en Chuchito Yo creo, yo creo en Dios Pues ellos tienen una paternidad diabólica Porque no han recibido a Cristo En sus corazones O sea que todo ser humano Sobre la tierra Tiene una paternidad espiritual Y ese es el principio Que queremos poner hoy en evidencia Todo ser humano en la tierra Tiene una paternidad espiritual Los que no tienen la paternidad divina Tienen la paternidad diabólica Porque tienen que recibir a Cristo En su corazón Para ser hechos hijos de Dios Como dice la palabra de Dios ¿Cuáles son las características De los que no son hijos de Dios? Vamos a leerla en Juan capítulo 1 Versículo 12 Juan capítulo 1 versículo 12 Ahí se dice así Más a todo lo que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hechos hijos De Dios Más a todos los que le recibieron Los que recibieron a quién A quién A Cristo Los que recibieron a Jesucristo Dice la palabra de Dios Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios O sea que la autoridad Que nos da nosotros Para ser hijos de Dios Es que recibamos a Cristo En nuestro corazón Amén Amada iglesia Si tienes a Cristo En tu corazón Tu Padre celestial Es Dios Dale fuerte ese aplauso A nuestro Señor Señor Jesucristo Que vive y reina Por todos los siglos No todos somos hijos de Dios Porque hay gente que dice Todos somos hijos de Dios No Todos somos creación de Dios Creación de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Por eso usted no le puede estar diciendo A cualquiera Hermano Uy hermano, hermano Venga hermano No porque usted no sabe Si él es hijo del otro Y si es hijo del otro Entonces como va a ser su hermano Si Entonces la palabra de Dios Nos enseña Que no todos somos hijos de Dios Solamente somos hijos De los que recibimos a Cristo En nuestro corazón Vamos a ver las manifestaciones Del amor De nuestro Padre celestial Quieres saber como Tú entiendes Que eres un hijo de Dios Y que Dios te ama Y que sea el Espíritu Santo Yo sembrando esta palabra En tu corazón En tu mente En tu espíritu Vamos a ver tres Tres manifestaciones Del amor De nuestro Padre celestial Hacia nosotros El primero Es el amor del Padre Viene del corazón Y no de la razón Lo primero que tú entiendes Que tú eres un hijo de Dios Que Dios es tu Padre Porque el amor de Dios Padre Sobre tu vida Viene del corazón Y no de la razón Dice la Biblia De tal manera De tal manera Amó Dios al mundo Que dio Dice la palabra de Dios En Juan 3.16 De tal manera Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga La vida eterna Tú y yo Merecíamos ese amor No Por pecadores Por mentirosos Por desobedientes No merecíamos ese amor Pero Dios Padre Con ese amor de Padre Que es ese amor Que no es con la mente Sino con el corazón No es con la razón Sino con el corazón Nos amó Y nos amó De tal manera Que dio lo más hermoso Sacrificó lo más precioso Lo más valioso Para él Su hijo amado Por amor a nosotros Por eso es tan importante Que nosotros Hagamos sacrificios Para nuestro Señor Pero no sacrificios De traer una vaquita Un corderito No sacrificios De caminar arrodillados Y pelarnos las rodillas No sacrificios De coger un látigo Y darnos látigo En la espalda No Ya esos sacrificios no Pero a veces Es un sacrificio Para ti Levantarte Y orar en la madrugada Haz ese sacrificio Para el Señor Que va a ser un deleite En tu vida Amén A veces es un sacrificio Para ti Llegar cansado del trabajo Y venir a la iglesia A veces es un sacrificio Para ti Tener que dejar Ciertas cosas Que te producen Placer Gozo Tantas cosas Y las dejas a un lado Porque tú quieres Estar en obediencia A Dios El mismo Señor A través de su amor Ofreció un sacrificio Puro y verdadero A nuestro Señor Jesucristo Amén Así que la primera Manifestación Del amor De nuestro Padre Celestial Es el amor Del Padre Con el corazón No con la razón La segunda Manifestación Del amor Del Padre Celestial Sobre nuestras vidas Es que el amor Del Padre Ve el potencial Que hay en ti Y cuando dicen Amén Ni siquiera tú Lo has visto Hay veces ¿Tú crees Que yo alguna vez Pensé que tenía El llamado Al ministerio Del pastorado? ¿Tú crees Que yo me veía Predicando? ¿Tú crees Que yo me veía Enseñando La palabra A Dios ¿Tú crees Que yo desde Pequeñita Dije cuando Sea grande Y ya crecí Gracias a Dios Porque alguien Dice cuando Sea grande Y nunca Les cumple Ese deseo A mí Si se me cumplió Gracias a Dios Yo dije cuando No O sea Dios Sabía el potencial Que había en mi vida Y me fue Ministrando Y me fue Guiando Y me fue Dirigiendo En ese llamado Uno no sabe Uno mismo No sabe Lo que Dios Ha depositado En nosotros Tú mismo No sabes El potencial Que Dios Ha depositado Sobre tu vida Y cuántos dicen Amén Yo les compartía Anteriormente Así pues aquí También entre nosotros Cuando yo conocí A mi amado Mi amado Ya era pastor Él ya pastoreara Él era pastor De jóvenes Y yo era una ovejita Una ovejita Muy linda Y juiciosa Una ovejita Lavada Blanquita Y muy linda Pero yo Yo jamás En mi vida Me había parado Al frente A dirigir Yo jamás En mi vida Había tomado Un micrófono Y el pastor Tenía un equipo Muy grande De liderazgo Y ese equipo De liderazgo Habían unas mujeres O sea Unas guerreras Esas mujeres Que se paran Pues Y que no les tiembla La voz Y que reprenden Y que oran Y que predican Y entre ese grupito Yo sé que había Más de una Que hacía cuentas Alegres Con mi amado Y entonces Yo fui a una reunión Con él A acompañarlo Y entonces Sí, una reunión De oración Entonces yo me senté Pues ahí A acompañarlo Ya estábamos Como en los cambios De luces O sea De que tú me miras Yo te miro De que oramos No oramos Todo ese Proceso Y entonces De las maripositas En el estómago De que nos demoramos Tres horas Arreglándonos Antes de salir Y él se demoraba Como cuatro peinándose Antes de salir Y entonces Me siento yo adelante Y esta muchacha Sale Y claro Y ella se pavoneaba Porque ella dijo Esta que vas a ver Esta Yo era una ovejita Esta Claro Y ella quería Hacerme sentir Cual tachuela fugaz Y lo logró Porque yo no es así Ya me iba sintiendo Chiquitica 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 Cuando yo veía Esta mujer Que coija de micrófono Y en esa alta Yo decía No, ¿qué es esto? No, 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 no Esta ya me despelucó Pues esta ya No, 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 no Y preciso Se llama Elizabeth No, yo está Yo salí ese día Más aburrida de ahí Pero volvemos a lo mismo El amor del Padre Ve el potencial Que hay en ti Que muchas veces Ni tú mismo Te lo ves Yo llegué a la casa Y pegué una llorada Porque uno Uno dice Si nos pagaran por llorar Seríamos millonarias Pegué una llorada Y yo no Yo no O sea No voy a ser capaz Este es un hombre O sea De grandes ligas Él merece Esa muchacha Con razón Ella está enamorada De él Hacen buena pareja Hacen buena No, yo Yo tampoco Yo ya casi que Les da la bendición Y todo Porque yo no veía Lo que Dios Había depositado En mí Pero en medio De ese llanto En medio De esa oración El Espíritu Santo De Dios Empieza a ministrarme Y el Espíritu Santo De Dios Empieza a mostrarme El llamado Que hay en mi vida Te he llamado Y como dice La palabra Dios Que no es del que Quiere Ni del que Corre Sino del que Alcanza La misericordia De Dios Y yo alcancé La misericordia De Dios Porque Dios Miró mi corazón Amada iglesia Y el Señor En su infinita Y grande misericordia Permitió Que bueno Nos uniéramos En sagrado Matrimonio Pasó el tiempo Ah no Y ella fue al matrimonio No sé por qué Fue al matrimonio Y ella hizo La calle De honor No sé por qué Se hizo en la calle De honor De esa muchacha Yo le dije Quítese Que ahí voy yo No, no, no Yo le quería decir Porque no le dije Porque primero Lo espiritual Y entonces Hizo calle De honor Y cuando Estábamos en las fotos Uno celebrando El día del matrimonio Y ella fuera En una grada Llorando Y todas las demás Consolándola Pues para qué Bueno, cierto Bueno, eso ya Pochinche Ya yo no le sigo Contando más Pero para que tomen Una idea Cómo ella Cómo ella Está allá Convencida De que ella Ella iba a ser La señora Mina Mina Ay mamita Ese lugar Me lo tenía El señor a mí Y entonces Pasaron el tiempo Pasaron los años Como un año Dos años Ay el Señor Me mete en ese En ese En ese Proceso Que Dios Te mete En ese Pulimiento En ese Que para que salga Para que salga El diamante Que hay en ti Para que salga No es un bruto Con diamante Sino un diamante En bruto Para que salga Eso de ti Hay que pulirlo Y eso duele Bueno, yo pasé Por todo ese proceso De ayuno Oración Lágrima Bueno y todo Pasó el tiempo Y había un evento Y llego Y llego yo a ese evento Ya como La señora Mina Llego ya pues ya Como la esposa De mi amado Y llegamos Y estábamos En un evento Enorme Y todo Y estábamos ahí Y entonces Mi amado Me dice Amor Para que tú Empieces Para que tú Abras la reunión Y entonces Bueno yo me subo Y empiezo Pues yo a dar la bienvenida Y empiezo yo a orar Y cuando yo termino de orar Dios sabe que yo no me fijé O sea yo no me di cuenta Cuando me subí No me di cuenta Que había muchísima gente Cuando yo termino de orar Y me va a bajar ¿Quién estaba en primera fila? ¿Quién estaba sentadita Y como una tachuela Que se iba hundiendo Y que se iba hundiendo Y que se iba hundiendo La mismita que les conté O sea Dios Cambió los papeles ¿Sabes por qué? Porque el amor del Padre Ve el potencial Que hay en ti Y hay veces Tú mismo no lo ves Pero el hecho Que tú no lo veas No quiere decir Que no esté ahí Y el hecho Que tú no lo veas No quiere decir Que eso no va a obrar Con el poder de Dios Porque la Biblia dice Que los dones Y el llamamiento Son irrevocables Dale fuerte ese aplauso A nuestro pastor Que vive y reina Por todos los siglos El amor del Padre El tercer punto El amor del Padre Trabaja contigo Desde tu propósito Y no desde tu circunstancia Esta es la tercera El amor del Padre Trabaja contigo Desde tu propósito Y no desde tu circunstancia ¿Qué quiere decir eso? Dios tiene un propósito Con tu vida Dí conmigo Dios tiene un propósito Con mi vida Dios tiene un propósito Con mi vida Amén Ese propósito No es solo Lo que tú estás haciendo Ahora Que ir al trabajo Que vender carros Que vender casas Que ir a la oficina Que ser un abogado Que ser un contador Que ser una maestra No Ese no es tu propósito Tú tienes un propósito Celestial Dí conmigo Un propósito celestial Tú naciste Y estás en esta tierra Porque Dios Quiere hacer algo Maravilloso A través de tu vida Amén De pronto tú dirás Pero cómo Cómo Dios va a desarrollar Ese propósito Si yo ahora estoy Tan alejada de Dios Si estoy tan alejado De Dios Cómo Dios va a desarrollar Ese propósito Si hasta he caído En pecado Señor Cómo Cómo voy a desarrollar Ese propósito Si hasta he caído En adulterio En fornicación En mentiras En robo Y caído En tantas cosas Cómo ese propósito Se va a cumplir En mí ¿Sabes por qué? Porque Dios Nunca Deja nada A medias Nada inconcluso La obra que Él empezó en ti La va a terminar Amén Amada iglesia Mira el rey David El rey David Tenía un propósito Dios tenía un propósito Sobre la vida El rey David Ese propósito Era ser el rey De Israel Ser el rey Que iba a ganar Grandes batallas Ser el rey Que iba a defender Su pueblo Que iba a pelear Contra los enemigos De su pueblo Dios tenía un propósito Sobre la vida De David Y aunque la carne Aunque el mundo Y aunque el enemigo Quisieron romper Quitar ese propósito De él Porque acuérdense En que el rey David Cayó en Adulterio Vio una mujer Que no debía verla Y ella Tampón Quería Se bañaba Desnuda En un balcón Que mujer Que mujer Con pudor Se va a bañar En una terraza Desnuda Ella andaba buscando Lo que no se le había perdido Ella se estaba bañando En una terraza Desnuda Y el rey David La vio Y pecó Con ella Primero pecó Con los ojos Y después La llevó A la cama Y adulteró Con ella Pero ahí no terminó El pecado Iglesia Ese es un pecado Terrible Es un pecado Horrendo Delante de Dios El adulterio Pero es que Él fue más allá El rey David No terminó Siendo adultero Sino que Sabe Que pasó Aquel pecado Concibió Porque la Biblia dice Que el pecado Concibe Entonces esta mujer Quedó en embarazo Ustedes saben la historia Y los que no les cuento Por encima Esta mujer Quedó en embarazo Y su esposo Era un guerrero Impresionante Él iba a la batalla Era uno de los generales Del rey David Él siempre iba adelante En la pelea Él era un hombre Él era un hombre Incondicional Con el rey Era un hombre Que Es patria y amor O patria y vida Él siempre iba con la patria Siempre Era incondicional Entonces resulta Que la mujer Quedó en embarazo Y cuando ella fue Y se hizo la prueba De embarazo Y vio que estaba en embarazo Le dijo a David Que estaba embarazada Entonces él dijo Traigan Porque él estaba al frente En la batalla Y él dijo Tráiganlo Tráiganlo para acá Para que se acueste Con su esposa Y entonces ese hijo Que sea como él Y si sale parecido al rey Pues es que bueno Qué casualidad Que se pareció al rey Y como en ese tiempo No había lo del ADN Ni nada de esas cosas Entonces había muchas Que metían unos golazos Y entonces se fue Y se trajo Y resulta que este hombre Dijo no Cómo voy a dormir Con mi esposa Cómo voy a disfrutar De ese placer Mientras todos mis soldados Están dando su vida En la batalla Y no durmió Con su esposa Ahí ya se le puso Difícil a David ¿Cómo así? Entonces no podemos decir Que fue un pajarito Que vino Y que no No Entonces ahí Al pecado de adulterio Le empezó a añadir Más y más pecado Para que usted vea Quién era el rey David Porque siempre lo presentamos Muy, muy honorable Que muy no Pero el tanto O su lado malo O su lado oscuro De la fuerza Y resulta que Como este hombre No quiso acostarse Con su esposa Entonces lo volvieron A mandar al frente De batalla Y cuando estaban En el frente de batalla El rey David Dio la orden Que cuando estuvieran En plena batalla Con los enemigos Todo el ejército Retrocedieran Y lo dejaran solo ¿Para qué? Para que lo mataran O sea que él Adulteró Y asesinó Pero Dios Tenía un propósito Con él ¿Por qué te digo esto Iglesia? Porque has caído En pecado Has cometido Pecados Y crees Que ese pecado Ha acabado Con el propósito De Dios En tu vida Pero déjame decirte Que así no es Dios es un Dios Real y verdadero El rey David Se arrepintió El rey David Pidió perdón Se arrepintió Delante de Dios Y Dios le restituyó Todo ese llamado Dios lo levantó Nuevamente Y después vemos Al gran rey David Un hombre que ama A Dios Un hombre que entrega Su vida por completo A Dios Un hombre que de ahí En adelante No le volvió a fallar Al Señor Sino que entregó Su vida por completo A Dios Se cumplió El propósito De Dios En él Amada iglesia Porque ni tú Ni nadie Va a estorbar Los planes Que Dios tiene Para ti Dale fuerte Ese aplauso A nuestro Señor Jesucristo Para que vamos Ya terminando Yo te hago Una pregunta Cuando tú Oras ¿Cómo Le dices A Dios? Cuando tú Oras Porque todos Oramos ¿No es cierto? Porque no puedo Empezar una Predicadora Que tenemos Que orar Porque no me Alcanza el tiempo Que los hijos De Dios Oramos ¿Sí? Cuando tú Oras ¿Cómo Te refieres A Dios? Padre Pero déjame Decirte Que hay muchos Cristianos Que no Tienen Ese lenguaje Con Dios Le dicen Señor Dios mío Le dicen Rey Pero la palabra Padre No les sale De sus labios Porque no se Sienten En la intimidad En la relación Para decirle Padre Pero lo hermoso Es que nuestro Señor Jesucristo Si nos enseñó Cuando le dijo A los discípulos Ellos les dijeron Enséñanos A orar Y como enseñó El Señor Jesucristo Que debemos Orarle Y eso está En Mateo Capítulo 6 Versículo 9 Mateo 6 9 Dice Vosotros pues Oraréis así Padre Nuestro Que estás En los cielos Padre Nuestro Que estás En los cielos El Señor Jesucristo Nos enseñó A llamarle Padre Amén Y la relación De padre A hijo Es una relación Muy fuerte Muy hermosa Amén El Señor Jesucristo Nos enseñó Que nos relacionemos Con Dios Como nuestro Padre Amén No mirarlo Como un Dios Lejano Como un Dios Que está ausente Como un Dios Que solamente Nos está mirando Para castigarnos Tenemos que mirarlo Como un Padre Un Padre Amoroso Un Padre Que disciplina Hay veces Sí Pero esa disciplina Es en amor Para edificación De nuestras vidas Amén Hubo una historia Muy linda Y con esto Ya vamos terminando El Señor Jesucristo Estaba con sus discípulos Estaba en el momento Más Triste De su vida En el momento Más difícil De su vida Digámoslo así Ya casi Él iba a ir A la cruz Ya casi Iba a entregar Su vida Por nosotros Iba a ser Perseguido Iba a ser Encarcelado Iba a ser Sacrificado Y Él tiene Esta conversación Con los discípulos Ustedes pues en su casa Lo puede leer Juan 14 Y Él les empieza Diciendo Yo voy a prepararles Un lugar Yo me voy a adelantar Y voy a prepararles Un lugar Porque donde yo estoy Yo quiero que ustedes Estén Y empieza un diálogo Con sus discípulos Los más cercanos a Él Y en Juan capítulo 14 Versículo 8 Dice así La palabra de Dios Felipe le dijo Señor Muéstranos Al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos Al Padre Y este es el tema Que el Espíritu Santo Dios me dio Muéstranos Al Padre Felipe Felipe llevaba Más de tres años Andando Con nuestro Señor Jesucristo Predicando Con nuestro Señor Jesucristo Conviviendo Llevando bendición Con nuestro Señor Jesucristo Y cuando el Señor Jesucristo Le empezó a hablar así Felipe le dijo Señor Muéstranos Al Padre Queremos conocer Al Padre Y si lo vemos Ya viéndolo Ya eso nos basta Ya es suficiente Imagínese Felipe estaba viendo A Jesucristo A cuantos de nosotros Nos hubiera gustado Estar en ese tiempo Que nuestro Salvador Vino acá Y caminó por esta tierra De contaminación A cuantos nos hubiera gustado Verle sus ojos Cuando hablaba A cuantos nos hubiera gustado Estar cerca de Él Y ver a nuestro Señor A nuestro Salvador Ahí cerca Yo creo que todos Felipe tenía el privilegio Más grande de su vida Tener al Hijo de Dios Tener a Dios Hecho carne Lo tenía ahí Lo palpaba Lo veía En la mañana En la tarde En la noche Lo escuchaba Todo el tiempo Y así todo Estaba pidiendo Ver al Padre Y el Señor Jesús Le dice Felipe Tanto tiempo He estado contigo Y no has visto Al Padre El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Yo sé iglesia Que hay momentos De dolor En nuestras vidas Hay momentos De dificultad Que somos como Felipe Que quisiéramos Ver a Dios Que quisiéramos Terrenalmente Verlo Palparlo Moisés Moisés le dijo Déjame verte Déjame verte Dios le dijo Es imposible Es imposible Que me vea Carne y viva Te dejaré ver Mis espaldas Y lo metió En una peña Y tapó Con su mano Y el Señor Pasó Hay veces Estamos tan cerca Del Señor Y no lo vemos Iglesia No es el tiempo Que tú lleves De ser cristiano No es el tiempo Que tú lleves De congregarte No es el tiempo Que tú lleves De creer en Dios Es el tiempo Cuando tus ojos Se abren Verdaderamente Que diríamos Entonces nosotros Que ni siquiera Vimos a nuestro Señor Jesucristo Cuando estuvo Aquí en la tierra Entonces no tendríamos Fe La palabra Nos enseña Y nos dice Que más bienaventurados Somos nosotros Que sin ver Hemos creído Amén Dice la palabra Dios Y bienaventurado Es mil veces Feliz Es mucho más Feliz Gozoso Nosotros creemos En nuestro Señor Amén El mundo Nos enseña Que debemos ver Para creer Ver Para creer Es lo que enseña El mundo allá afuera Pero Dios Por su palabra Nos enseña Que nosotros Debemos creer Para ver Creemos Y vemos Eso es lo que nos enseña Nuestro Señor Y en que creemos Tenemos dos niveles De fe Y ahí el Señor Se lo habló A Felipe Le dijo Cree En mi palabra Cree En mis obras En mis hechos Nosotros creemos En la palabra De Dios Y cuantos dicen Amén Y creemos En la obra Que Dios ha hecho Cuantos han recibido Milagros de Dios Cuantos han sido Sanados Cuantos han sido Liberados Cuantos han sido Salvados De la muerte Misma Cuantos han sido Restaurados Cuantos han sido Bendecidos Esas son las obras De nuestro Salvador De nuestro Señor Jesucristo Y creemos En esas obras Tenemos dos direcciones Amada iglesia Creer En Jesucristo Y darlo A conocer Hay veces Nos quedamos Solo con la primera Parte Creemos En Él Pero no lo damos A conocer Cuando tenemos Una verdadera Relación íntima Con nuestro Señor También Lo damos A conocer A los demás Amén Amada iglesia Hay veces Buscamos ejemplos Aquí en la tierra Modelos A seguir Hay veces Decimos Yo quiero Ser Un padre Como lo fue Mi papá Conmigo A diferencia De mi amado Esposo Que no tuvo Un padre Cariñoso Un padre Amoroso A diferencia De yo Si tuve Un padre Excelente Tuve Un muy Buen Papá Y yo Puedo decir Que yo era La niña De sus ojos De mi papá Somos Cuatro hermanos Y todos Los días Que llegaba Cansado De su trabajo La que Corría A recibirlo Era yo Y lo esperaba Con sus Chancleticas Con sus Sandalias Y cuando Él se sentaba A comer Siempre Me dejaba Una porción Para mí Fui la Mimada De mi papá Mi papá Un hombre Muy Con un temperamento Muy fuerte Un hombre Muy duro Muy fuerte Muy disciplinado Parecía un militar Y mis hermanos Se asombraban Que yo A mi papá Lo sabía Llevar De una manera Impresionante Yo Él se derretía Conmigo Yo lo mimaba Yo lo besaba Él se derretía Mi papá Fue un excelente Papá Pero no es Mi modelo A seguir ¿Sabes por qué? Porque también Tuvo fallas Tuvo errores Fue un excelente Papá Pero tuvo Fallas Y errores Como esposo Entonces No es Mi ejemplo A seguir De pronto Tú dices Mi hermano Mayor Mi hermano Mayor Es un excelente Papá Sí Pero tiene Fallas Y tiene Errores Porque es Terrenal Nuestro Ejemplo A seguir Es Jesucristo Nuestro Ejemplo A seguir Es el Señor Jesucristo Porque Él es el Que nos Muestra Al Padre En su Plenitud Amada Iglesia En todas Las áreas Es nuestro Señor Es nuestro Señor Jesucristo Hoy has venido No es casualidad Que estés acá Iglesia Algunos vinieron El domingo pasado Otros no vinieron Otros hace tiempo No venían Y están hoy acá No es casualidad Dios te trajo Porque Dios Quiere traer Sanidad A tu corazón En cuanto A tu relación Con tu Padre Celestial Dios está Esperando Con sus brazos Abiertos Para abrazarte Como su hijo Para protegerte Como su hijo Para sustentarte Como su hijo Para ayudarte En esas debilidades Que no has podido Superar Para ayudarte En esos problemas Que no has podido Superar Él quiere abrazarte Y como ese Padre Eterno Y celestial Quiere traer Sanidad divina A tu corazón Liberación A tu vida Y afirmar Esa paternidad Sobre tu vida Pongámonos en pie Amada Iglesia Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahí donde estás Cierra tus ojos Desconétate De todo A tu alrededor Y deja que el Espíritu Santo De Dios Hable a tu corazón Nada me hizo saber En este momento Desde la noche Hasta el amanecer Cada momento He podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres Para mí Eres el Padre Que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el Padre Que siempre soñé Cierra tus ojos Ahí donde estás Cierra tus ojos Tú eres un Padre Y amas a tus hijos Y aquí le está hablando El Señor A los varones Que son papás Y están esta tarde Acá cierra tus ojos O sea que el Espíritu Santo Es toque tu corazón Tú eres un Padre Y amas a tus hijos Tú eres un Padre Y quieres lo mejor Para tus hijos Pero no puedes ser Ese Padre ejemplar Porque tienes fallas Tienes errores Tienes cosas Que le estás transmitiendo A tus hijos Que los va a llevar A la destrucción Tú los amas Pero los estás destruyendo Tú los amas Pero los estás desviando Porque no tienes El poder de ser santo No tienes el poder De ser perfecto Tú que eres un Padre Y que estás esta tarde Acá Necesitas Necesitas Que Dios sea Tu Padre celestial Y así mismo Y así mismo Que Dios Te guíe Para ser el Padre De tus hijos Que Dios Tome en tus manos Y te entregues Tú en las manos De Dios Todo esa Vicios Ataduras Temores Inseguridades Miedos Que tienes Como Padre Entrégaselos A tu Padre celestial Y Él Traerá Esa liberación Esa transformación Sobre tu vida Para que tus hijos Sean verdaderamente Guiados Por el poder De Dios A través De tu vida Pídele al Señor Ahí donde estás Que cada día Te llene más De su presencia Para tu ser Ese Padre Ejemplar Para tus hijos Y a ti Tú que estás Hoy aquí Tú que eres Una hija Tú que eres Una hija Y que has Anhelado De tu papá Puedes tener Los años Que tengas Pero el recuerdo En tu mente Es que querías Y deseabas Tener un Padre Que te amara Un Padre Que te protegiera Que si tu papá Hubiera estado No te hubiera pasado Lo que te pasó No te hubieran abusado No hubiera pasado Lo que pasó Hoy el Señor Está acá Y quiere ministrar Tu vida Como ese Padre Celestial Sobre tu vida Toma La paternidad De Dios Toma La paternidad De Dios Estás conmigo Toma La paternidad Desde la noche Hasta el amanecer Cada momento He podido ver Que tu favor Me guía A cumplir Lo que Tú quieres Para mí Eres el Padre Que siempre soñé Dios les bendiga Les damos la más cordial Bienvenida A nuestra nueva sede Aquí en Amor y Fe Miami Todos los miércoles A las 7 y 30 Síguete conectando Por favor con nosotros Para que sigas recibiendo Más y más De esa bendición Del Señor Nuestro Dios Todopoderoso Para ti Para tu familia Los domingos Hay un ligero cambio A las 2 y 30 De la tarde Hora de Miami 2 y 30 De la tarde Desde aquí Desde la nueva sede Queremos seguir Desatando sobre tu vida Y tu hogar Lo mejor del cielo Para ti Dios les bendiga Pueden descargar Nuestra aplicación Amor y Fe TV Disponible en Android Y Apple En forma gratuita En nuestra aplicación Podrás disfrutar De Prédicas en vivo Toda la programación De bendición Del canal Telefamilia Y la emisora Radio Armonía A las 24 horas Del día Devocionales Mensajes De la palabra De Dios En audio y video Noticias del mundo Cristiano Y mucho más Descárgala ya Y compártela Con todos tus familiares Y amigos